Más de 240 estudiantes recibieron sus títulos de maestros en la sexta graduación de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez de la capital Granmense que estuvo dedicada al líder histórico Fidel Castro y a los festejos por el día de la rebeldía nacional. A la ceremonia asistieron Eugenio González Pérez, viceministro de Educación, autoridades del partido, del sector, organizaciones estudiantiles y familiares de los graduados. Es este un día que trascenderá en los 244 estudiantes egresados de la Escuela Granmense Rubén Bravo, formados como maestros primarios en las especialidades de preescolar, inglés, primaria y enseñanza especial. Cuatro años de sacrificio para formarse como educadores reunió en la graduación a estudiantes, familiares y claustro que ven coronado el empeño. El mejor graduado integral, Eduardo Fonseca, se encuentra cumpliendo el servicio militar activo. Su abuela recibió el título. También los mejores por especialidad fueron distinguidos. He cumplido uno de mis sueños desde que era muy pequeña. Me encanta mi profesión. Es algo que adoro ser maestra de la primera infancia. Uno de mis retos es ya cuando esté en un aula con niños pequeños. Es transmitirle mis conocimientos adquiridos en esta escuela maravillosa que me ha enseñado tanto. La Rubén Bravo, con nueve años de creación, ha entregado a la sociedad más de 1.400 profesores. Ya en las aulas, en septiembre, los nuevos educadores desde el día a día sabrán que educar es sinónimo de consagración. Este fin de semana concluyó en la ciudad de Bayamo la segunda edición de la fiesta de la liñao que en esta oportunidad honró a la poetisa Lucía Muñoz, la novia de Bayamo, y a los compositores musicales Orlando Quesada, Arevalo Guapachá y Luis Palmero, el charro negro. En Bayamo nació la primera canción trovadoresca cubana. Según narran conocedores de nuestras costumbres, se cree que desde el siglo XIX los esclavos aquí celebraban el nacimiento de sus hijos con una bebida elaborada a partir de mieles y frutas. Al transcurrir el tiempo le nombraron a liñao y aquella receta original se agregó entonces aguardiente de caña. De forma tal que este evento viene a ser un verdadero regalo para que todas las personas conozcan de esta bebida. Porque, ¿qué pasa? Que la modernidad nos va apartando de esas cosas que son parte de la espiritualidad de los cubanos. Y entonces pudiera parecer algo intrascendente, pero no lo es. Nada hay tan trascendente en la vida de la familia como la como el nacimiento de un niño, de una niña. Ojalá que en el futuro sigamos ampliando este evento. En honor a esas antiguas tradiciones surge la fiesta de la liñao. Un agasajo que en su segunda edición juntó en granma a prestigiosos trovadores, entre los que estuvieron Fidel Díaz, Lin Milanes, Pancho Amac, William Vivanco, David Torrens y Mauricio Figueiral. Junto a ellos actuaron agrupaciones y solistas como Arturo Jorge Nubes, José Alberto el Ruiseñor y el trío Los Caminantes. Es lindo que se dedique tiempo a las tradiciones en Cuba, ¿no? Y sobre todo a través de la música y de la cultura y que vengamos aquí, vayamos a transmitirles esto al pueblo en general. Descargas trovadorescas, presentaciones de discos y libros, espacio teórico, homenaje a Sindogaray, expo degustación de platos tradicionales, concurso y premiación de aliñao elaborado por familias vallamesas, conformaron el programa del encuentro que comienza a perfilarse como uno de los más importantes agasajos culturales de este territorio. La fiesta de la aliñao nació por iniciativa del cantautor Raúl Torres, con el objetivo de mostrar en esta región lo más actual y valedero de la trova en la mayor de las Antillas y al mismo tiempo salvaguardar auténticas tradiciones del oriente cubano. Concluye así este primer encuentro con la información. Recuerde que puede buscarnos en nuestra página de internet a través de la dirección www.cnctv.icrt.cu. Gracias por su compañía y tenga buen día.